Hola, yo soy María José Zarría de la empresa Dora Equipos para Eventos. Nosotros somos una empresa dedicada al alquiler de equipamientos para eventos. Lo que es para frío y calor, entonces frío, fríeceres, heladeras y para calor cañones y honguitos que es un nuevo sistema de calefacción para exterior. Nos dedicamos a dar soluciones tecnológicas, más específicamente lo que son e-learning, soluciones e-learning y páginas web autoadministrables. La tecnología que se usa actualmente para una página más eficiente. La empresa se dedica al diseño gráfico y a todo lo que lo rodea. Hacemos diseño web, diseño de identidad institucional de una empresa o cualquier institución y también nos dedicamos al diseño aplicado por ahí a espacios como por ejemplo puede ser un stand o una escenografía o un POP que son los puntos de venta, por ejemplo, del shopping, supongamos, las islas. Y bueno, inclusive hasta la aplicación de la gráfica y de la identidad de una empresa a su local.